La Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo se realizó en Tashkent, Uzbekistán, una ciudad moderna, limpia y ordenada, además con gente buena y noble. Un evento maravilloso se contó con la asistencia de 1,137 convencionistas de 102 países. Se le denominó Convención de la Paz y Unidad Mundial, y el momento más significativo fue recibir un mensaje por videoconferencia del Santo Padre Francisco, en el que dio una bendición papal a toda la familia del Consejo Mundial de Boxeo. Uzbekistán ha figurado por años en el boxeo amateur, ganando medallas olímpicas y es sorprendente la pasión que se tiene por el pugilismo. Una estupenda función de boxeo marcó el cierre de la convención, un evento espectacular en una arena de primer mundo que se llenó con 12,000 espectadores. La función fue transmitida a todo el mundo por The Sun a México, por ESPN Knockout América Latina, al igual que por Heraldo TV. Estuvo presente la esperanza del boxeo uzbeco. Se llama Abadoir Yalolov, quien noqueó en el primer episodio causando una reacción impresionante. Mientras tanto, Carlos Cuadra se volvió a coronar campeón mundial WBC al vencer por puntos a Pedro Guevara por el título interino Super Mosca WBC. Fungió como anfitrión el señor Gafut Rahimov, conocido como el padre del boxeo en Uzbekistán, una convención digna de ser recordada por siempre. Estuvieron presentes los grandes campeones mundiales como Julio César Chávez, Roberto Durán, Usyk, Tzu, Billy Deep, Adonis Stevenson, Carlos Zárate, Chiquita González, Daniel Zaragoza y muchos más. La presencia de Mike Tyson y Evander Holyfield dieron un toque mágico en cada uno de los encuentros. Ellos recibieron homenajes especiales por su trayectoria. El Consejo Mundial de Boxeo dejó marca, dejó huella en Uzbekistán, esto dicho por todos los miembros del gobierno y sus entidades deportivas. Dimos paso a las jornadas extensas de trabajo, revisión de presentaciones, resultados de programas y proyección de acciones para realizarse en el 2024, claro las clasificaciones y el orden de las peleas obligatorias, y una visita al Centro Paraolímpico y Orfanato, donde Tyson y Holyfield, los campeones miembros de WBC Cares, estuvieron presentes en un día inolvidable. La actividad social fue espectacular, cena de gala en un hermoso palacio, con las mesas llenas de comida y platillos, y la convivencia espectacular. La noche de talentos fue todo un éxito. En la cena de cierre se rindió un homenaje a Mike Tyson y a todos los campeones que subieron al escenario para ser vestidos como sultanes, con batas y gorros tradicionales, dando un toque grandioso a la globalización del deporte del boxeo por medio del WBC. Sin duda, una de las mejores convenciones del CMB.